Las sociedades siempre han aprovechado los materiales que les rodeaban para construir sus inventos y sus útiles de trabajo. Los niños, imitando a sus mayores, recogían las materias primas que encontraban a su alrededor para fabricar sus propios juegos. En la localidad docense de Albero Bajo, José María Ibor va a reconstruir algunos de los juguetes con los que pasó su infancia y que constituyen una parte importante de la educación y de la sociedad de mediados del siglo XX. Pues voy a hacer una carracla de caña. Cogemos una caña, cortaremos un vano así, por un lado cerrado y por otro abierto. Le haremos unas estrías para la lengüeta que hace el sonido y luego haremos un piñón que antes lo hacíamos con un carrete de hilo, los carretes eran de madera. Bueno, pues ahora voy a cortar la caña, lo primero que voy a hacer es cortar la caña. Bueno pues ya la cortamos y luego se repasa los cantos estos, las puntas, para que no pinchen las astillas estas que quedan sueltas y así se queda un poco más, más curioso. Y una vez repasado, pues se coge la sierra, un trozo de sierra y se empieza a cerrar la caña. Esto es lo que más cuesta hacer, esto y los piñones. Nosotros, de chavales, lo hacíamos así, de críos. Porque esto lo hacía yo cuando tenía diez años o doce, lo hacía. Y después de la guerra, como no había pocos juguetes y menos dinero, pues no los hacíamos nosotros. Terminada de cerrar la caña, José María perfora un orificio sobre ella con el fin de sostener el eje y el piñón. Una vez que la pieza encaja en la ranura, se procede a dentar la rueda de la carracla. José María se ayuda de un soporte de madera para poder tallar la rueda con mayor facilidad. Bueno, pues esto ya está, como quien dice, rematado. Yo creo que está todo bastante bien. Ya no va a falta que montarlo en la carracla. Bueno, pues esto ya, como está terminado, ahora vamos a ir, he traído un alambre ya preparado, con la punta un poco chafada, para que no patine el rodillo, para que no patine el rodillo, y a montarlo en la caña. Pues lo vamos a montar, así, a ver dónde está, así, se mete el, a ver si atino, sí. Y ya está, se ha pasado. Y ya está montado y terminado. Esto ya no tiene más mérito. Esto se usaba para Semana Santa, para carnavales, incluso para fiestas, para hacer bulla, para... Como ahora llevan algunas manifestaciones los pitos, esos, pues esto también se llevaba para eso. El día jueves santo ya se tocaba. Y entonces ya estaba prohibido o clausurado tocar las campanas. Y solo se tocaba cosas de madera. Pues ahora voy a hacer un tirado. Tiramos las piedras con una horquilla de madera, que la buscábamos verde, de olivo, o de otra cosa, pero más bien la empleábamos de olivo, porque se trabajaba mejor. Pero, yo creo que también saldría bien. Hacíamos guerras también, como estábamos en el ambiente de la guerra, y en las guerras tirábamos con la mano. Pero a dar, ¿eh? Y había heridos y... y había de la Cruz Roja y todo. Se hace un rebaje, para que las gomas no se escapen. Bueno, pues esto ya, el rebaje ya está hecho. Pues ahora vamos a cortar las gomas. La goma para donde se pone la piedra, y después dos para... para el tirador. Pues ahora se dobla, así, para delante, y luego otro doble al cruzado. Y con un pellizco que se le saque la goma, así, queda el agujero. Y en este lado lo mismo. Un doble así, cruzado, y otro así. Y quedan los dos agujeros hechos. Ahora se cortan las tiras de goma, y se pasan por ahí. Sí, así más o menos. Por ejemplo, esta es la... largura, y esta es la otra goma. Se procura que sean iguales. Si no queda una más mala que otra, aquí con cuidado. Si no, el tiro saldría desviado. Luego esto se pasa por aquí. Se ata con el alambrecito este. Había que estirar un poco, pero... Con alambre de teléfono. Que en la guerra había también... Entonces había alambres de estos, de teléfono. Ahora se iguala las gomas, que no queden una más larga que otra, si no... Saldría el tiro desviado. Vamos a repasar esto un poco. Y si una goma es más ancha que otra, pues tampoco sale exacto. Porque una coge más fuerza y otra menos. Pero... Y ahora se ata al tirador. Que poníamos así un artilugio para sujetar. Y ahora viene esto. Como aquí hay que estirar, pues este ya se sujeta aquí. Y no hace falta estar dos. Y ya se pone el alambre. Bueno, pues ya está hecho ese lado. Y ahora hay que cambiarlo de posición. Para meterlo por aquí. Que va a entrar muy justo. Fíjense, ya vale. Lo sujetar un poco y vale. Y ahora se pone... Vamos a ver cómo es esto. Que procura que vayan igualadas. Si no... Ir una más larga que otra ya no saldrá el tiro exacto. Se hace el nudo. Y otro para que no se escape. Sí. Y más o menos ya está esto... Casi, casi. Ya está terminado. Se corta un poco esto que no sobre tanto. Y ya está dispuesto para tirar. Cuando era chaval, de 12 años o 13, pues esto lo usábamos mucho para matar los gorriones, los pájaros. Debajo de los árboles así como estos, se paraban los gorriones, los pájaros y... ¡Más! Y de vez en cuando caía el punto. A lo mejor de 12 o 14 caían 5 o 6, según la puntería. Y este era el sistema de entretenernos. Pues vamos a hacer una cheringa. Esto servía para echar agua a las crías, porque antes se decía las crías y los críos. Y los críos siempre diciendo trastadas a las crías. Y nos llevábamos estas cheringas para tirarles agua. Era una manera de hacerle la puñeta a las crías. Pero estaba así montado. Y nos divirtíamos. Se hacía mucho en carnaval, pero cuando no era carnaval pues también se empleaba. Unos mingos y cualquier día. Se presentaba allí alguno con alguna chiringa y asustaba a las crías. Esto ya está, algo así apurado. Se hace esto y ya está. Se retira y se repasa un poco las puntas estas para que no pinchen. Pues ahora cojo el alambre, lo he terminado, hago un agujero lo más pequeño posible, porque si no saldrá el agua ancha y así con agujero pequeño sale el agua recogida. Ya está hecho el agujero. Ya está bien pequeño. Y ahora cogemos la otra caña para hacer otra varilla para adentro, para la chiringa. Esto hay que limpiarla un poco. Pues ahora vamos a tomar la medida de la varilla que va por dentro. Aquí más o menos. Y se va cortando con el cuchillo. Bueno, ya está. Ya está cortada. Y ahora se pone la lana. Antes se hace unos cortes aquí, hacia la contra, para que al tirar para atrás no se salga de la lana. Y así se queda enganchada. Aquí, la lana. En estos cortes. Bueno, pues después de estos cortes se pone la lana. Que la lana es para que sirva como una estopa. Que no entre aire y que al tirar para atrás asuelva el agua. Solamente eso. Porque sí. Y tiene que entrar muy ajustado a la caña. Porque si entra floja, pues entra el aire y no asuelve el agua. Pues ahora se toma la medida. Y si hay bastante. Creo, creo que sí. Hay bastante. Sí. Y ahora se mete el hilo para apretarla. Esto se atalla para que no se suelte la lana. Y ya se mete en la caña. Y ya está. Así funciona. Esto hay que darle unas cuantas veces así para que se remoje la lana. Pues con las chetingas eso. Asustar a las crías. Encorre a las crías. Y vamos a encorre a las crías. Pues si queríamos hacer. Arremangar en las hallas. Esa era la diversión de los críos. Estaban con el tenderete puesto las crías. Hiciendo las comidicas y por ahí. Pues llegaban como si hubieran llegado allí los vándalos. a deshacer todo. Y hacerlas cabrear. Ahora voy a hacer una mini carracla con media nuez. Pues primero enroscar el hilo. Meter el hilo así. Bueno, yo creo que ahora está ante A de hilo. Y ahora saltan las dos puntas. Para que no se escape. Pues todo se pone un palico. O antes con un palillo de plano. Se le da unas vueltas así a garrote. Y cuando está ya algo tensado. Pues se deja así. Y se toca. Pues voy a hacer de la bochiga del cerdo. Voy a hacer un pelotón. Que antes lo hinchábamos. Lo estirábamos. Y cuando estaba del tamaño de un globo y por ahí. Pues lo atábamos con una cuerda. Y jugábamos al pelotón con eso. Vamos a empezar. Primero hay que limpiarlo. Porque esto es un poco guarro. Pero lo hacíamos. Se corta así. Se vaciaban las orines. Y una vez vaciada. Pues echábamos un poco de agua. Para limpiarlo. Para aclararlo. Y ahora voy a hacer un canuto. Con esta caña. Por ejemplo. Y está hecho el canuto. Pues ahora voy a meter el canuto. Por aquí. Por la vejiga. Para poder echar agua. Para lavarla un poco. Y después. Soplaremos. Pues soplaré. Para hincharla. A ver si entra el agua. Se queda un poco corto. La boca. Pero es igual. Se le da golpea. Hasta que dice. Ah. Pues ya vale. Y queda. Al tamaño. Todo lo gorda. Lo gorda que. Le parecía uno. Ahora esta ya está estirada. Le. La matacilla se suele hacer para navidades. casi todos, desde el 1º de diciembre, la purisma y esos días se hacía la matacía. Y el que tenía dos cerdos, o tres, antes se mataba muchos cerdos en cada casa, pues hacía el 1º de diciembre una y en febrero otra matacía. Y así se comía más tocino fresco, entonces no había neveras ni nada, pues había que pillarle la vuelta así a la cosa. Y después vamos a correr detrás del balón. Bueno, pues esto yo creo que ya está bastante estirado y ahora le vamos a poner un poco más de aire. Meto el canuto otra vez, por aquí, y a suplar. Bueno, pues esto ya está hinchado, lo que es que ahora hace falta uno para atar. Echame una mano tú misma. Preta bien. Ahora haces un nudo allí y bien preto. Vale. Bueno, eso se ha cortado, pues ahora se corta esta. Y ya está. Bueno, pues esto ya está hecho y con esto jugábamos al balón, al fútbol, al pelotón, que decíamos, pero también en algunos, en algunas casas, la llenaban de manteca. Fundían la manteca del cerdo y la echaban allí y la iban sacando poco a poco. Y esa era la utilidad que tenía la mochica, que decíamos, que antes eran más grandes. Ahora los tocinos deben pesar 80 kilos y antes pesaban 130 o 140. Bueno, pues ahora voy a hacer un silbato, un pito de esos de pitar, de jalata. Antes lo hacíamos con los flejes de embalajes, que eran de material de este de jalata, pero ahora, como los flejes los hacen de plástico, pues voy a cortar una tira de esta lata. Bueno, pues esto se corta así. Ya está cortado. Se repasa un poco, que aquí hay una rebaba. Esto lo voy a cortar un poco más rectangular, porque si no, no habrá. Bueno, pues ahora se va doblando esto así. En los de flejera era más fuerte el material y si acertabas, pues ya no se movía. Lo dejabas a su punto y ya no se movía. Ahora esto hay que doblar así. Y cortar esto. Ahí va. Bueno, pues ahora vamos a colocar la boquilla, presentarla así esto. Y doblar por aquí. Doblar este también. Y doblar este también. Bueno, pues esto ya está terminado. Vamos a probar, a ver si pita. Pues ahora voy a hacer carpetas. De las cartas de una baraja vieja, que no las daban los bares, pues hacíamos carpetas y jugábamos con ellas y coleccionábamos. Vamos a ver quién tenía más. Pues yo tengo 50. Decían, pues yo tengo 60 o 80. Y jugábamos. A cara y cruz. Nos lo poníamos en suelo y a pegar. Y se ponían con la cara para abajo y le díamos cara o culo. Y el culo para arriba. Cojo media carta, la doblo. Bien igualada. De aquí de rectangular. Se estrega un poco así. Para que se corte mejor. Está cortada. Ahora se doble así. Te va aquí. Te temo aquí. Y esto iba a salir doblado al revés. Y ahora se saca, se quita y se monta otra vez. Y ya está hecha la carpeta. Este juego de las carpetas jugábamos dos o tres o cuatro segundos. Y posábamos, decía, posar una carpeta cada uno. O dos, según acordábamos. Y tirábamos rotativamente por la derecha. Y el que se llevaba tiraba el primero. Si se llevaba una, pues la cogía. Si no, tiraba el segundo. Se llevaba una. Luego le tocaba el tercero. Se llevaba otra. Y uno ganaba diez. Otro perdía tres. Otro cuatro. Y así. Era. Y ahí que tenía ochenta carpetas o cien. Otros treinta. Otros... Y si las perdía todas, tenía que adquirir por ahí. Pues jugábamos al tejo con carpetas. Los queridos con carpetas, los mayores con monedas. Y se trata de... Con el tejo, es esto una piedra así plana, lisa. Tira la tangana y las carpetas que se quedaban más cerca del tejo, pues se las llevaba el dueño del tejo. Pues ahora las carpetas me las llevo yo todas porque el tejo está más cerca de ellas que la tangana. Y si estuviera la tangana más cerca, pues el próximo jugador tiraría y a ver si se arrimaban las carpetas. Bueno, pues ahora voy a hacer una reinadera, que le decíamos, la le dicen peonza. Con una bellota o media bellota y un palico. Primero voy a hacer el palo. Se le punta un palico. Se le punta. Se le punta un palico así para clavarlo en la bellota y este era otro entretenimiento. Hacíamos unas cuantas cada uno y también hacíamos apuestas a ver cuál tenía más reinaderas en funcionamiento. Esto, cuando se hace con las bellotas, que están maduras, se hace mejor porque pesan un poco más. Además, se clava el palo por aquí. Y ya está hecha. Bueno, pues ahora voy a hacer, les decíamos andaderas o pasaderas, porque pasábamos los charcos con estas latas. Solamente hacíamos un agujero en cada lado, con un clavo, así, un poco grande para que pasara la cuerda. Otro aquí, que viene de frente y luego se pasa la cuerda y esto lo sacábamos cuando llovía, más bien para ir por los charcos y hacer carreras. Entonces, damos la vuelta y hacer un nudo en cada punta, vamos a dejar así para que quede más gordo y así no se despasará los agujeros. Este ya se tira, no se despasa y esto funciona así, una en cada pie y vamos andando por ahí. Y otro sabía que se los ataban en el pie, así, para llevar las manos más libres. Y así vamos. Bueno, pues ahora voy a hacer una escopeta de madera, que lo hacíamos cuando éramos críos. Voy a clavar la tabla esta, aquí en este banco, para poder cerrar, que esté sujeta para poder cerrar. Ahora voy a marcarlo con el lápiz. Ya se termina de marcar y ahora cojo la sierra y me pongo a cerrar. Pues ya hemos cerrado la tabla en forma de escopeta y aquí le he hecho un rebaje para colocar la pinza, que la voy a colocar, pero ya. Pues ahora voy a clavar la pinza con dos punticas, para asegurarla bien segura de aquí. Bueno, ya está clavado y ahora monto la otra media pinza. Ya está montada y ahora habrá que cortar dos gomas, cortar las gomas. Bueno, ya está cortada. Esto se aparta y ahora se coloca aquí con dos punticas. Y ahora clavamos el otro lado, la otra punta. Débola así. Y ya está. La escopeta armada. Se estira la goma y se queda aquí enganchada en la pinza. Se mete aquí la piedra cica y se dispara. Mira, está ido bien lejos. Bueno, pues ahora vamos a hacer un pirulo, se trata de un taco, hacerlo con las puntas cónicas y luego un palo para darle… Esta madera de bog, traída de la montaña, pero que aquí también la hacíamos cuando éramos pequeños, la hacíamos de carrasca. Bueno, lo voy a dar por el otro lado y después lo repasaré con la raspa. Bueno, pues ahora lo voy a coger con la raspa y le voy a raspar un poco todos estos… para darle… afinarle un poco la punta. Bueno, pues esto ya está terminado, que ha salido bastante bien. Como esta madera es buena, esto me da un pirulo con las dos puntas cónicas para que el palo le dé aquí y marche volando para arriba. Y ahora vamos a refinar un poco el palo o el garrote, que decíamos. Lo hacemos así. Empezamos a quitarle los nudos. Uy, tampoco es fuerte esto. Se trabaja mejor así con la madera verde, que no seca. Bueno, pues una vez que he quitado los nudos con la estraleta, lo repasé un poco así con la raspa, para quitar un poco la corteza, que no haga mal las manos. Y parece más nuevo, más fino. Esto alguno se acordará de esto, algún viejo se acordará y otros dirán, pues vaya cosa. Bueno, pues esto ya está como si estuviera terminado. Nada, aquí ha andado bastante bien. Y esto ya se ponía… voy a quitar esta tabla. Esto se ponía el pirulo así, se le daba así en la punta y cuando volaba el to se le daba el garrotazo. Y algunas veces iba a cien metros o más. Eso sí que era así buen tiro. Estas ruedas eran de los cubos, de los carros de madera, de las ruedas de los carros. Y las acabamos y lo que echaban para chatarra, pues lo recogíamos. Y luego hacíamos una gancheta, una barra de hierro, una barrilla y la metíamos por ahí en algún sitio para doblarla y así nos arreglábamos. Y se dobla así, se le hace otro doble. Ahí. Ya está hecha la gancheta. Un poco así y ya está. Ahora se coge con la rueda. Ya se puede rodar. Antes de la aparición de la industria del juguete y especialmente en los tiempos de carestía, los más pequeños se las ingeniaron para elaborar sus entretenimientos con los materiales más inverosímiles. Esta ha sido solo una muestra de algunos de los juegos que se utilizaron en los duros tiempos de escasez de la posguerra en la olla de Huesca.